Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición de Panorama Informativo. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5. Tenemos mucha información para contarles. Es un placer estar junto a ustedes. Acompáñennos. Comenzamos, como siempre, con la presentación de los títulos del día. Panorama Informativo. A veces la situación termina judicializada porque el responsable se desentiende. Y requerirle que se haga cargo del costo que tiene la reparación de los daños y también el perjuicio ocasionado por la energía no suministrada durante el tiempo de corte que provocó el evento. Trilla Solidaria. Se presenta el segundo encuentro organizado por el motogrupo trillero Masca Tuerca. La organización que convoca a motos y cuatriciclos se realizará el próximo domingo a beneficio. Se espera la colaboración de útiles escolares. El motogrupo trillero Masca Tuerca de aquí de Monte Carlo este año nuevamente está organizando la segunda trilla Solidaria a beneficio de la escuela número 54. Con chances de ser puntero, pero con una importante baja, el Globo se juega la chance de llegar a la punta del campeonato el próximo fin de semana frente a Bicob. Huracán jugará de local pero no estará presente su delantero Seba Rotoli. El goleador del Globo sufrió una importante lesión que lo tendrá varios meses fuera del torneo. Dolorido por su lesión nos comentó cómo vive este momento. Veo que todos los días juegan acá, entran a la cancha y yo acá no puedo hacer nada, me rompe el corazón más o menos. Premios aniversario. En el marco del aniversario de la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo a celebrarse el próximo 9 de agosto, la institución lanza premios para los socios. El vicepresidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Perotti, nos comenta la propuesta. La preparación que estamos haciendo lo venimos charlando ya en las últimas reuniones de Consejo, venimos reuniéndonos semanalmente con el Consejo en reuniones aparte. El badminton vuelve a ser protagonista en Monte Carlo. Se presentará desde el próximo 25 de julio en las instalaciones del Club Gimnasia Monte Carlo, la segunda fecha del Nacional en todas sus categorías y modalidades. La Comisión de la Disciplina está en plena organización del torneo. Adriana Ciudarque dialogó con Panorama adelantando detalles. Se vuelve a reflotar un poco lo que es el badminton y se va a realizar la tercera fecha, que se corresponde con la tercera fecha del circuito nacional.